Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del gran chula de Belama Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del gran chula de Belama Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta a pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes que enteraron familiaresa Y sonaron las pistolas de agotarme la tristeza Empezó la balacera sin poderlo remediar Y en este anel de noche hay dos déjense de averiguar El caso que les preocupe mejor no que ansia bailar Y fue el 18 de junio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Se regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Y un buen saludo Para el compa ausente El Meritito Guerrero compa Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Le digo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando Tino Arrigo Almenta De todos lados tiraron Y sus 38 super Los tiros se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Ya con esta y me despido Ahí va un saludo sincero Al rancho de San Francisco Y también del corredero Aquí se acaba el corredón De Juventino Quintero